Bienvenido, bienvenida a Huerta Sana, una comunidad donde todos aprendemos. Mirá, en esta oportunidad te voy a compartir. Ayer cosechamos unos morroncitos de la huerta. Son más o menos 7 morroncitos. Mirá qué divinos, qué color que tienen, por favor. Si todavía no te suscribiste, te invito a que te suscribas y nos acompañes en este viaje de crear y hacer huertas juntos. La verdad es una experiencia maravillosa y nos encanta poder compartirla con vos. Mirá, acá prendo el horno eléctrico. Prendemos el hornito, lo podés hacer en el horno que tengas, que gustes. El tema es darle calorcito a estos morrones. Una vez que los lavamos, los enjuagamos bien, los secamos. Y bueno, la idea, la propuesta es hacerlos al horno para después pelarlos y hacer morroncitos que nos encantan con ajos que teníamos sembrados hace tiempo en la huerta y los hacemos con aceite de oliva que nos encanta y siempre tenemos ahí en la heladera. Acá los tenemos. Vamos a poner aceite y los vamos a mandar al horno bien caliente en la fuente. Cuidado, no te vayas a quemar. Y los mandamos ahí a la fuente. Y vamos a volcar los ajitos, los dientes de ajo. Y los ponemos juntos que agarran un sabor exquisito. Acá empezamos a pelar los ajos para después ponerlos junto con los morrones. Y mientras vamos pelando, todo vamos aprovechando para juntar también la materia orgánica para compostar. No se tira nada de acá. En huerta sana todo se recicla. Y ya tenemos los ajos embebidos en el aceite. Y los vamos a poner juntos con los morrones. ¡Qué colores! ¡Tan vivos! ¡Tan hermosos! Acá ya los tenemos, ya los sacamos. Mirá cómo quedaron. Bien blanditas, bien tiernitas. Esa cáscara, la idea es que salga con mucha facilidad. Sacamos el cabito. Ya, mirá, sacamos todas las semillas. Retiramos las semillas. Sacamos la piel con la mano. Podés sacarla, se desprende muy fácilmente, la verdad. ¿Lo hiciste alguna vez? Dejanos en los comentarios. ¿Lo preparaste? ¿Te gusta el morroncito así preparado? ¿Sabés otra receta? ¿La querés compartir con nosotros? Estaremos muy contentos de recibir tus recomendaciones, sugerencias y lo que quieras compartir. ¿Ves? Mirá, así de fácil sale el cabito a las semillas. Todo esto va a ir a compostarse después. Tiramos toda esa materia orgánica en las composteras. Mirá qué fácil que sale la piel. Qué hermosura. Mirá, qué rico el morron. Cómo nos gusta. El ajo nos fascina, nos encanta el ajo. ¿A vos te gusta el ajo? Tiene tantas propiedades también el ajo. Es maravilloso. Después lo cortamos en pedacitos, en fetitas. Lo embebemos en aceite de oliva. Lo mezclamos con el ajo. Y lo guardamos para degustar con las tostaditas, con las tijeras, con las ensaladitas. Siempre es muy rico. Seguimos compartiendo más huertas sanas. Recordá, cultivar bienestar. Y sé el cambio que quieras ver en el mundo. Ponemos unos granitos de pimienta. Mmm, de acá está terminado. Y nos seguimos viendo en más videos de huertas sanas. ¡Chau!